El perrito El perrito, dijo papá, aquí viene, mira Samuel, ven perrito, dijo Samuel, mira, mira, dijo Raquel, me quiere, ven, ven aquí, manchas, manchas nos gustan, dijo Samuel, ¿lo podemos llevar a casa? Sí, lo pueden llevar hoy a casa, dijo Andrés, gracias Andrés, dijo Raquel, vámonos manchas, dijo Samuel, vámonos a casa.